Yo le pedía a vuestro pastor si el curso, culto de acción de gracias por el curso que has realizado de este año 2022, lo podríamos hacer en el contexto del mismo culto vuestro, ya que también prácticamente en este curso yo creo que todos, o casi todos, son alumnos que están en la parte superior de formación en la que estáis trabajando, lo cual me parece fantástico. El hermano que hizo el cartel de promoción me puso una foto mía, pero en realidad digamos que esa foto tiene que representar a todos los profesores también, porque hay un buen grupo de profesores que están invirtiendo de su tiempo y de su esfuerzo y aprovechando sus conocimientos, pues están ayudando en este curso de formación que es de la Fraternidad de Pastores de Málaga, que está repartado por la Fraternidad y que tiene el propósito que ya decía vuestro pastor de estar preparados para toda buena obra. A mí me gustaría poder, después diremos algo, porque el propósito también es poder dar gracias al Señor por este curso que termina, que ha terminado, y también que veamos cómo podemos embarcarnos aquellos que todavía no lo estén, para que puedan participar y también finalizar lo que es todo lo que se está ofreciendo, porque todo tiene el propósito de que Dios nos use de forma adecuada. Y vamos a ver esto, porque muchas veces no queremos esforzarnos lo suficiente para lo que Dios nos llama, y Dios nos llama y no cada día, y tenemos que estar dispuestos a ello. Yo no sé cómo entendéis vosotros la idea de la formación, pero el proyecto que tenéis me parece magnífico y tenéis que estar enrolados todos, es muy importante. Yo puedo decir que hay personas, yo he conocido personas que no han tenido ningún estudio y que han sido de bendición a otros, que eran personas que tenían muchos estudios y demás. Cada uno está a un nivel quizás diferente, pero todos, el que no ha hecho ningún estudio, el que tiene quizás un nivel porque no ha podido, a lo mejor no saben ni leer ni escribir, todos, desde donde estamos, tienen que esforzarse, tenemos que esforzarnos para hacer aquello que Dios quiere. ¿Sabéis cuáles son las personas más cultas que hay en el mundo? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe quién es el más culto? Se supone que los cristianos quedan más cultos. ¿Quiénes son los que dan más cultos? ¿Alguien va a ser los cristianos? Bueno, ya tenemos que ser los más cultos. Bueno, no es broma, ¿eh?, que tiene su profundidad esto, porque la idea de culto también la idea de cultivar. Y cuando adoramos a Dios, estamos cultivando, Dios está cultivando a nosotros, Dios nos está formando, nosotros estamos adorando a Dios, pero estamos en el papel que Dios quiere. Y en definitiva todo el mundo se quiere formar, quiere tener una cultura, quiere llegar a ser alguien significativo para vivir de la mejor manera en este mundo. ¿Pero cuál es la mejor manera de vivir? Aquella que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, crecemos en cultura. Yo, os digo algo, yo desde los estudios cuando tenía unos 14 o 15 años que empecé a trabajar, vengo de una familia humilde, se necesitaban entradas económicas, y yo rápidamente me puse a trabajar en un hotel, en diferentes tipos de trabajos, pero cuando yo conocía al Señor, entendí que era importante servirle de la mejor manera. Me encontraba con personas que incluso conocían la palabra de Dios, pero que no eran creyentes, y que la conocían mejor que yo, y que conocían la cultura del tiempo en el que Jesús se moría. Y me di cuenta que tenía que estar preparado para aquello que tenía que ver con las cosas de Dios. Y yo no tenía ningún estudio que procedía a la familia humilde, que no podía pagar tampoco mucho más para que yo estudiara. Pude estudiar en la universidad. Y todo eso fue después de convertirme, y sacar mis estudios, y licenciarme en geografía e historia, y luego llegar a hacer un doctorado. ¿Quién iba a decir que iba a terminar un doctorado, incluso con una nota del tribunal de las más altas? ¿Pero todo eso para qué? Os digo una cosa. Todo eso, yo digo porque no es para la gloria, de verdad. Todo era para glorificar a Dios. Yo tenía el deseo de decir como un apóstol Pablo, todo lo que tengo, lo estivo por basura, por mojaquista. Y yo quería llegar a todo esto. Yo quería llegar a la formación más alta académica que pudiese dar la sociedad para decir que Cristo es quien realmente nos da la cultura que necesitamos. Y poder compartir en el mundo académico. Y poder compartir con las personas más sencillas. Y poder compartir con aquellos que están súper preparados. Y es que Dios nos llama a servirle. Y en el área que debemos de servir, tenemos que estar de la mejor forma preparados. ¿Sabéis una cosa? ¿Cuál es el pueblo en España que quizás a veces, que no es totalmente así, pero es verdad que ha habido una trayectoria y un proceso? Pero en España, el pueblo que necesitaba más formación o una educación más completa era el pueblo gitano. ¿Sí o no? Aunque también hay muchos vallos que también. Pero ¿sabéis una cosa? Que el pueblo gitano que comenzó a conocer al Señor empezó a formarse. ¿Sabéis quiénes son los que compran más libros cristianos? Los gitanos. ¿Sabéis quiénes son los que van más a los colegios para estudiar educación evangélica? Los gitanos. Y hay profesores también llanando clases diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando Dios nos llama, no importa cuál es nuestro nivel, tenemos que prepararnos de la mejor manera. Y podría contaros mucho en cuanto a esto, a cómo incluso el Evangelio ayudó a cambiar la cultura en España y a darle importancia a lo que ha hecho. No sé si habéis oído, pero cuando comenzó a haber un avivamiento en España, lo que en España se ha llamado la Segunda Reforma Protestante en el año 1868-69, cada vez que se abría una iglesia, se abría un colegio. ¿Para qué? Porque la gente no sabía leerla y escribir. El analfabetismo era muy alto. La gente no, no, no. La Biblia no sabía leerla. Y escuchaban y no entendían muy bien las palabras. Entonces se formaban colegios para enseñar. Y el mismo Señor Jesús nos habla de la importancia de estar preparados para toda buena obra. ¿Cómo nos preparamos? Como hijos de Dios tenemos que servirle, pero no de cualquier forma. Para un trabajo determinado nos preparamos, para hacer de la mejor manera un trabajo secular. Si queremos ser buenos médicos, yo no voy a ir con... Bueno, pues yo voy a intentar mandar esto que yo necesito estudiar. No es eso, ¿verdad? Un buen carpintero o un buen arquitecto no va a hacer algo que luego se caiga al edificio. Tiene que estudiar y tiene que formarse de la mejor manera. Cuando somos cristianos es importante que esto lo tengamos en cuenta. Pero todo esto lo digo para, de nuevo, en medio de nuestro estudio y de nuestra formación, que a nivel bíblica es básica, importante. Recordad que, bueno, antes vuestro pastor lo estaba diciendo, la importancia de permanecer en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y los apóstoles cuánto tiempo estuvieron con Jesús aprendiéndolo? Día a día, momento a momento, lo dejaron todo. Es decir, estuvieron tres años ahí con Él. Y la palabra de Dios nos llama a ser discípulos. Y discípulos son aquellos que siguen al Maestro. Todo eso es importante. Por lo tanto, tenemos que formarnos en aquello que Dios quiere para nosotros. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, hay un texto que yo ya para mí era importante cuando fui a estudiar teología, y al seminario, estaba allí en la entrada para que lo recordáramos siempre. Procura con diligencia. Es decir, de forma disciplinada, no abandonándolo según las gones que tengas, sino permaneciendo en ello, siendo responsable. Procura con diligencia. presentarte. Presentarte. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Aprobado. 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 Es importante que nos presentemos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué alegrosarse, que usa bien la palabra de verdad. y hay mucha necesidad de usar la palabra de verdad la palabra de Cristo las escrituras, la Biblia porque en este mundo hay mucho engaño mucha falsedad, nuestros jóvenes los niños ya se meten por internet y empiezan a ver cosas ¿cuál es la verdad? y ahí se dice de todo y a veces incluso se habla de un Dios que no es el Dios del Evangelio no es el Señor que presenta la escritura y a veces se presenta como si fuera cuidado yo quería hablar de una cosa que es importante porque podemos estudiar de la mejor manera en el colegio ¿verdad? y vosotros ya veis los niños estudiando en el colegio porque si tienen la idea de estudiar no lo llevan en el hijo es obligatorio es importante que nuestros niños aprendan ¿si o no? y si no sacan bien los estudios nos preocupa es importante que los jóvenes también se formen para aquello que van a realizar en estudios para un oficio determinado o bien en la universidad para un tipo de pues no sé de otro trabajo de otra disciplina pero en medio de todo ello por eso yo decía antes que mi anhelo de formarme tenía que ver con esa perspectiva de destacar a Cristo de darle a conocer en el mundo académico y poder aportar algo más que ayudase a muchas personas a conocer a Cristo que no sabía nada ¿sabéis que cuando yo comencé a hacer mis estudios doctorales no sabían nada sobre lo que era ser protestante y lo que era el pueblo evangélico la ignorancia era supina era tremenda no encontraba a alguien que me pudiera guiar porque como cuando va a hacer una estudia tiene que guiarle y la universidad no sabía ¿no? que bueno introducir el elemento de la palabra de Dios en todos esos contextos para dar a conocer a Cristo pero voy a una cosa que estoy desde el principio ahí para entrar ya en ello para mí lo más importante no era el título delante del Señor no puede tener la pared llena de títulos y ahí se van a quedar cuando el Señor venga y además cuando te apoyas en eso nada más como decir mira yo soy esto ¿eso qué es? la gloria para mí lo importante en medio de todo esto tenía que ver con aprobar la asignatura de la vida y aprobar la asignatura de la vida es hacer aquello para lo que Dios le ha hecho y eso es una cosa constante es una cosa constante y a veces es lo más difícil tú puedes formarte y sacar un título ponen en tu pareja o lo ponen yo siempre tenía un título guardado un día porque mi mujer me los puso ahí pero siempre guardado por los años los puso en la pared y a veces cuando hay una reunión de fútbol me salen todos los títulos ya últimamente les enfoco para que no se ya porque te voy a ir el título que da un poco de cosas pero en realidad lo importante es aprobar la vida ¿para qué se forma uno en la universidad en los estudios? ¿para qué estudian nuestros niños? para poder vivir de la forma adecuada para poder tener aquello que le haga vivir con dignidad tener un trabajo poder formarse pero ¿qué vamos a entender eso a la luz de Cristo? a la luz de lo que Dios tiene para nosotros y la palabra nos habla de esto procura presentarte delante de Dios aprobado hay muchas personas que están aprobadas por el mundo pero no están aprobadas delante de Dios es decir que tenemos un pensamiento guardado puede haber personas que sean médicos jueces arqueólogos y todo lo que tenemos mencionado antropólogos que son lo que estudian a la persona en la vida en este mundo teólogos incluso prestigiosos todos ellos destacados entre otros pero que tengan suspendida la asignatura de la vida y está bien que podamos aspirar un buen oficio tener unos buenos estudios pero el problema es cuando buscamos solamente nuestro interés y nuestra valentía ¿os acordáis de la parábola del rico dicen santos que trabajaban para llenar su granero que estuvieron llenos hay personas que a veces buscan eso tener economía tener otras veces lo que buscan es prestigio a veces hay personas que llegan a la iglesia y no llegan a entender demasiado lo queremos lo abrazamos le sacamos fotos y se sienten ¡guau! aquí si soy importante en el mundo pero la verdad y se quedan aquí pero el problema es que se crean que son el centro del mundo también de la iglesia porque le tienen los abrazos porque tenemos que darnos pero es que todos estamos para abrazar y para bendecirnos unos a otros y no estar pendientes de ver qué es lo que me van a dar a mí por eso en realidad cuando estoy hablando de ello tenemos que estar preparados pero al mismo tiempo diciendo como el apóstol Pablo todo esto es basura comparándolo con lo que es Cristo para mí esto es un medio y es un medio importante que tenemos que usar fijaros en la sociedad de Jesús estaban los que a ver si tengo esto puesto así es que tiene un botón para ponerlo en o ahora pero como no tengo las gafas puestas no lo veo los que suspendieron la asignatura en tiempo de Jesús ¿sabéis quiénes fueron? los fariseos la flor de nata de la sociedad también había otros que no eran la flor de nata de la sociedad que también suspendieron esa asignatura de la vida y eran personas prestigiosas que tenían dinero que tenían títulos que tenían prestigio y suspendieron la asignatura de la vida efectivamente fueron los fariseos fueron los saduceos fueron los sacerdotes que tenían que estar sirviendo a Dios eran los principales judíos o los ancianos y Jesús vino dice la escritura para desenmascararlos y hacer ver qué es lo que había detrás de algunos de ellos ¿por qué? porque estaban ganando el nombre de Dios y Jesús era a veces muy fuerte y muy drástico en estas cosas no sé si vos acordáis de algunas expresiones como sepulcros blanqueados uff que fuerte ¿no? decía un sepulcro blanqueado blanco por vera pero que hay muerto por dentro es decir Jesús vino a poner las cosas en su sitio efectivamente un grupo de los que suspendieron la asignatura de la vida fueron los saduceos ¿sabéis quienes fueron los saduceos? ¿alguien sabe? ¿recuerda quienes fueron los saduceos? los que han visto estudiando un querido y ya también la parte alta los saduceos eran aquellos que formaban parte de un tipo de como el parlamento de España allí había un gobierno que tenían que dar cuentas al imperio romano y que era o el gobernador que estaba allí pero todo estaba entramado lo que era el imperio romano y este gobierno que era un gobierno que estaba compuesto por religiosos tenían también los saduceos era el sabedrín y los saduceos eran la parte digamos el sector de la sociedad que tenía más dinero eran los aristócratas de ellos ¿sabéis quienes salían? los sacerdotes incluso se compraron los cargos porque estaba todo corruptido y los sumos sacerdotes salían de los saduceos como Caifás que fue el que condenó a Jesús es curioso estos no creían en la resurrección por eso algunas veces tenían conflictos con los fariseos que sí que creían en la resurrección de los muertos los saduceos decían no que cuando no morían pues ya hasta que no había nada más y fijaros se encuentran con Jesús el maestro aquel que le estaban siguiendo multitudes aquel maestro con mayúscula aquel que le decían Ramón y la gente se quedaba como extasiada porque no era un maestro normal no era un maestro que hablaba en nombre de otro filósofo o de otro erudito o sabio sino que hablaba en el nombre de Dios porque era Dios mismo y la gente se atrevía a hacerle preguntas capciosas es decir preguntas engañosas y había unos saduceos y estos saduceos en el capítulo 22 de 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 Mateo y él es solamente un versículo porque recordamos más o menos lo que se dice si no ahora lo recuerdo yo dice aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro Moisés dijo si alguno muriera sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendente a su hermano lo que estaban diciendo los saduceos que conocían muy bien la ley era pues algo que Moisés en aquel tiempo para ayudar a la familia pues prescribió o sí y aquello tenía que ver no sé si alguien se acuerda el nombre de esta ley la ley de la ley de la ley y eso significaba que cuando la mujer moría o mejor dicho perdón el marido moría la mujer seguía viva una mujer tenía muy poca facilidad para poder llegar a tener todo lo necesario y tenía que atenderle a alguien entonces el hermano del marido el puñado tenía que atenderla entonces los saduceos digamos lo que lo que estaba lo que estaba estaba diciendo diciendo a Jesús como no querían la resurrección estaban haciendo estas preguntas con Trump vamos a ver hay siete hermanos todo esto está en el capítulo que hemos mencionado en el capítulo 22 se explica todo y según la ley de Moisés la ley de Legrado dice si el marido muere el hermano mayor la tiene que cuidar se tiene que quedar con ella pero fíjate que ese hermano también muere y el siguiente también y el siguiente también y mueren todos y al final la mujer también muere en el cielo ahora ¿acordáis? ¿quién será su marido? estaban intentando reírse de Jesús porque no creían la resurrección y Jesús responde yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos aleluya quedaron todos suspensos en la sinatura de la vida porque eran para eso